Sé que nadie de EA me va a ver porque este es un canal pequeño, porque acabo de empezar en YouTube y, bueno, pues soy un don nadie, hay que decirlo así. Pero EA, este juego es una puta mierda. Dedícate a otra cosa, como por ejemplo, mejorar la jugabilidad y mejorar el modo carrera. Y déjate ya de que la gente se gaste dinero en cartitas, en totis y en su puta madre. Que no es normal que en el FIFA 11 se juegue mejor que en el FIFA 20. Que esto da asco ya. ¡Asco! Domingo y la Liga todavía no ha empezado. No os preocupéis porque aquí, en el canal, hoy juega el Pucela. Bueno, en el anterior episodio nos había levantado el Villarreal a Massif. Bueno, nos había levantado que nos va a pagar 17 millonacos y medio por Jordi. Y muchos de vosotros me pusisteis en los comentarios. Oye, trae de vuelta a Senjo. Tráete a Senjo otra vez. Con esta política de fichajes que estás teniendo de cantera, tráete a Sergio, a Senjo, de vuelta al Real Valladolid. Bueno, pues estoy buscando. Y aquí, como podéis ver, Sergio a Senjo se ha ido del Villarreal. ¿Y dónde está a Senjo? Bueno, pues está en la Bundesliga, en el ERTA. Así que, bueno, nos pone ahí que el jugador ha fichado por el club hace poco y no volverá a cambiar de equipo. Así que la opción de a Senjo, chicos, me parece a mí que va a estar bastante complicada. Eso y que todavía no tenemos dinero porque, obviamente, el Villarreal no ha pagado todavía lo que tiene que pagar del traspaso de Massif. Porque Massif sigue en nuestro equipo hasta final de temporada. Toca jugar contra la Real Sociedad. Vamos a simular. 1-2. 1-2. 1-2. Que estoy que ni me lo creo, la verdad. Ha marcado un al. Ha marcado también Oscar Plano. Simulando. Me parece que tenemos un equipo bastante, bastante, bastante competitivo. Seguimos con los entrenamientos. Hemos metido a Álvaro Aguado. Hemos metido a Gallardo, el portero. En caso de que no encontremos otro, pues oye que vaya subiendo. Steven Plaza, punto de 77. Y Miguel de la Fuente, que ha subido ya a 70 y va por el 71. Not bad. Y además Tonali a punto de 83. Van subiendo, van subiendo. A ver, Oscar Plano, alma de cántaro. Creo que podría haberlo hecho mucho mejor en el partido contra la Real Sociedad. Pero gracias por sacarme. De nada, Oscar. No te desanimes. Venga. Que me estás hablando cada dos por tres. Sube un poquito la moral. Hemos simulado contra la Real Sociedad. Nos toca ahora el Athletic. Y creo que voy a volver a simular. Y bueno chicos, simulamos contra la Real Sociedad. Ganamos. Y ahora he simulado contra el Athletic en casa. Y nos llevamos un 0-2 en toda la cara. Waldo. Gracias por volver a incluirme en el equipo. No me importa perderme un partido de vez en cuando. Pero tengo que jugar o de lo contrario debo irme del equipo. Bueno. Vienes un poquito que si no juegas, te vas. Espero más de ti. Venga, sube un poquito la moral. Pero vamos, es un toquecito de atención. Y luego Diego Allende. Estoy convencido de que podría haber marcado la diferencia contra el Athletic. A ver, Diego, yo te quiero mucho. Eres un canterano, pero tienes 69 de media. Tampoco te flipes. No era el rival apropiado. No te flipes. Ya jugarás los partidillos estos en cuanto nos salvemos o alcancemos Europa. Ya tendrás minutos. Pero de momento, calma, calma. Y si en la reanudación de la Liga vamos a tener que jugar contra el Lega. Hoy aquí, domingo, vamos a jugar también contra el Lega en este modo carrera Real Valladolid. Veo que al Leganés le pasa lo mismo con el Tifo. No hay Dios que coja esto, Ea. Por favor, arréglalo porque los campos que les falta un poquito una tribuna, que son pequeñitos como Butarque, pues nos estás jodiendo la vida. Y arranca el partido en Butarque. Por cierto, Butarque las veces que ha ido, espectaculares los bocatas de panceta. Pedrito Porro a la grada. ¿Cómo jugamos, eh? Más clase que un colegio aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Y mira Jatem. Mira Jatem el pase que va a dar. Este era el pase que quería Tonali. Uy, qué disparaco. Y qué paradón. Qué señor paradón, eh. Que es Grandi. No sé dónde estará el Pichu Cuellar. Ey, me traigo el Pichu Cuellar al equipo. ¿Queréis que me traiga el Pichu Cuellar? Pero si llegamos a 100 likes en este vídeo, me traigo el Pichu Cuellar de portero la temporada que viene. Y ahora es que, qué risas. A ver Tonali ahí. A ver Tonali ahí. ¡No! Joder, joder, joder. Le había dado primero a disparar y luego me he arrepentido porque estaba viendo que entraba un al y me ha hecho el amago. Y al final ni he disparado ni he pasado. He hecho el subnormal. No, bueno, bueno. Imparable Waldo. Imparable Waldo. Y ojito aquí a Benarfa. Tonali. Otro paradón de Grandi, tío. Otro paradón de Grandi. No sé qué pasa. Mi portero no para ni un taxi en la castellana. Y los del rival, bueno, bueno, bueno. Es que son todos Oliver Kahn con Alemania. Enes. Enes. Nada. Es imposible. Ha echado el cerrojazo en Lega. Y no hay Dios que entre. No hay Dios. Chicos, he puesto todo ultra ofensivo. Si me hacen un gol en los últimos minutos, no se puede hacer otra cosa. Pero de verdad que es que este empate a cero no lo firmo. Pero por nada en el mundo. Y bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Diecisiete veces he tirado a puerta. Minuto ochenta y cinco. Y oye, pues fantástico. Fantástico. Hay que meter esta, por favor. Vamos. En el noventa y tres. Cuando se ha cumplido, Oscar Plano. Oscar Plano. Empate a uno. Teníamos que haber ganado este partido, pero coño. Es que los goles al final de los partidos, no sé cómo lo hace la máquina, que siempre te mete uno. Pues oye, pues ahora se la devolvemos el triple. ¿Me metes tú en el ochenta y cinco? Pues yo en el noventa y tres, con don Oscar Plano, además. Renovado hace poco. Y ojo, porque en el FIFA igual también renova. Ala. A mamar. Uno, uno. Que sí, que no es el mejor resultado. Pero coño, que por lo menos no me mean en la boca. Es que estoy cansado ya de que me metan en el ochenta y cinco. En el ochenta y seis, sin haber tirado a puerta en todo el partido. Así que ala, a mamar máquina. Y buenas noticias, chavales. Tony V ya se ha recuperado de la lesión, por lo que ya puede reincorporarse a los entrenamientos. Ahora su presencia en la alineación solo depende de ti. Eso sí, existe el riesgo de que su lesión pueda empeorar si juega demasiado pronto o durante demasiado tiempo. Descansito de momento a Tony. Le damos un partido más o dos partidos más para que se recupere a tope. Y mientras tanto, pues Waldo en banda, que también nos está funcionando. Banderas blancas y violetas, tifos a medio, hacer EA. Podría insultar a EA, pero estoy aprendiendo a controlarme. No pasa nada. Nos visita el Celta en el José Zorrilla. A mí lo que me toca un poco las narices, no sé a vosotros, es cada dos por tres. El community manager de la liga, de la cuenta de Twitter. No sé qué le pasa con Yaguaspas, pero es toda la atención para él. Todo para él, todo para él. Eh, adivina quién es, y es Yaguaspas. Eh, quién metió este gol, y es Yaguaspas. Hoy cumpleaños un verdadero capitán, Yaguaspas. Y del Valladolid no se acuerda ni su puta madre. Así que toma, es un al. ¿Qué haces? Bueno. Si es que somos muy malos, chicos. Luego me enfado, pero es que soy el primero que es manquísimo. Eh, adivina quién ha perdido el balón, Yaguaspas. Eh, adivina quién ha recuperado, Yaguaspas. Hostia, hostia, ya verán las risas. Ahora con Almirón. Vámonos, Masip. Uy, mi madre. Lo que os he dicho, lo que os he dicho. Luego ellos me paran todos, y yo les paro uno contra uno. No soy capaz ni de coger el balón, ni de coger el balón. Vámonos ahora. Vámonos ahora. ¿Pero qué hago? ¿Pero qué le pasa a mis jugadores? Son cojos. Son cojos mis jugadores. Oye, en serio. En serio. Por favor, ¿qué le está pasando? Oye, de verdad. No es una excusa. Os lo estoy diciendo de verdad. Algo le pasa a mis jugadores. Que no están funcionando. Como yo quiero. O sea, vamos a ver. Es que no puedo ni tener el balón. De verdad, no puedo ni tener el balón. Los estoy moviendo. Y de verdad que no van al sitio que yo los estoy colocando. Ni van a la velocidad que deberían de ir. ¿Pero qué está pasando? De verdad. No puede ser que en unos partidos los tenga que corran como motos. Y que en otros que me esté meando el Celta. Que me está meando el Celta. Ey, fijaros. Miguel Almirón no es Yago Aspas. Pero bueno, juega con Yago Aspas. Nada, 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 nada. Interceptan todo. 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 No hay manera de pasar. No hay manera de pasar. Esto se han visto. 40 vídeos de Beckenbauer. Antes de salir al José Zorrilla. Y es que no pasa ni un balón. No pasa ni un balón. Esto me pasa por soltar hate de Yago Aspas antes de empezar el partido. Es el karma. Es el karma, de verdad. Este, os lo digo de verdad, es uno de los partidos que tú estás jugando y sabes que no vas a ganar ni en 40 años porque a la CPU no le sale de los huevos. Ya os lo estoy advirtiendo. De verdad que me está almeando por todos los lados. No hay manera de coger el balón. Ese es uno de estos partidos, chicos. Mira ahí. En el borde del área. Le he dado al del borde del área y no me lo coge. Y la tiene Ben Arfa ahora. Y es cojo. Es cojo. He dado el pase a Ben Arfa que estaba solo al borde del área y me lo tira el del Celta. Y me lo tira el del Celta. Este partido no se va a ganar. Ya os lo estoy diciendo. Uno de los partidos de la vergüenza de la CPU. El Celta de Pep Guardiola que ganó un sextete en el año 2030. Aquí lo tenemos. Oye, mira. De verdad. De verdad. Rafinha, por favor. Rafinha. Pero estáis viendo esto de verdad. Estáis viendo esto de verdad. Pero, ¿qué les pasa? Tío. Tío. Que este juego es una puta mierda. Es lo que está pasando. Ya te lo digo yo. Es lo que está pasando. Que esto es una puta vergüenza de juego. Una puta mierda de juego. Una puta mierda de juego. Vamos a ver. Vamos a ver qué puto pase. Sé que nadie de EA me va a ver porque este es un canal pequeño. Porque acabo de empezar en YouTube y, bueno, pues soy un don nadie. Hay que decirlo así. Pero EA, este juego es una puta mierda. Dedícate a otra cosa como, por ejemplo, mejorar la jugabilidad y mejorar el modo carrera. Y déjate ya de que la gente se gaste dinero en cartitas, en totis y en su puta madre. Que no es normal que en el FIFA 11 se juegue mejor que en el FIFA 20. Que esto da asco ya. ¡Asco! Y con este partido de la vergüenza, de verdad que estoy muy cabreado y no me apetece seguir jugando ya más por hoy. No me apetece seguir jugando más por hoy. Así que, ala, nos vemos en el próximo.